Aún me quedo Aún me queda la esperanza De que un día tú me quieras Si la nieve se convierte en agua Cuando el sol la quema Aún me queda la esperanza De que un día tú me quieras Si la mar que viene y va entre rojos Las vistió de arena Si la nube se hizo lluvia Y el infierno primavera Aún me queda la esperanza De que un día tú me quieras Aún me queda la esperanza De que un día tú me quieras Con las piedras del camino Que me ve llorar mi pena Construiremos nuestra casa el día En que tú me quieras Y al abrir una ventana Los geranios y la lluvia Nos darán los buenos días Si la nube se hizo lluvia Si la nube se hizo lluvia Y el infierno primavera Aún me queda la esperanza Aún me queda la esperanza De que un día tú me quieras Aún me queda la esperanza De que un día tú me quieras Si la nube se hizo lluvia 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 Si la nube se hizo lluvia